Voy a buscar a mi hijo, vamos a diferentes partes de Miami para que ustedes conozcan, lo vean, hay ciertas cosas hermosas, lo ideal sería que sea de noche primero porque hay mucho calor. Gracias por ver el video. Gracias. Que bendiga, porque tu se pelo así tan peinado. Y vamos a dar vueltillas y a grabar. Estoy, mis amigos, con mi hijo David. Ah, ¿cómo estás? Que vamos a dar vueltas por las calles de Miami, te digo que hace un calor impresionante. Pero, let's rock and roll. Vamos a lavar el coche. En BCB Carpaccio. ¡Gracias! 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 A esta hermosa calle. Aquí hay una heladería riquísimo. Bellísimo. Está aquí a la izquierda. Ahí está. En esta heladería. Ahí está carísimo. Mira dónde está la gente comprando. Se llama azúcar. ¡Gracias! 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 En el fondo. En el fondo señoras y señores ven Brickell. Ya esta partecita por ser Brickell es comida la toda. La comida es cara, todo y más caro. Pero también por aquí hay unos restaurantes venezolanos nuevos. ¿Qué? Aquí a la derecha había uno que se llamaba Los Perros. No sé si ya no existe. Vamos a chequear a verse de todo el marqueo. ¿Vamos? ¡Gracias! Mira la morenita. Este es el mol. Sí. El mol. ¿Qué es esta? El mol Garandote. ¡Ah! Garandote, qué hermoso. El mol de Ordiego. El monóxido de carbono. ¡Ut! ¡Pero full! ¡Mira! ¿Viste? ¡Ut! ¡Qué locura! ¿Sabes por qué? Porque no hay buen aire acá Imagínate No, pero los carajeros no huelen porque te protejan porque tienen ventiladores porque le da un yeyo y se muere aquí ¡Gracias! Bienvenidos al Intercontinental Miami donde está Toro Toro y al frente pueden ver el barco Restaurant Seafair ¡Gracias! 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 ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales Se me ocurrió hacer algo diferente algo que he visto poco es más, visto poco no, yo lo he visto en el internet que sea BR180 haciendo un mate así que vea usted primero aquí tengo este sí yo sé que mucha gente lo ve como es grande dice que se llama el camionero así de lado este que está acá igual que este este es el de uruguay porque yo comencé a tomar mate con los uruguayos después 13 años con una argentina este es de Argentina, este de Argentina, este es el de Uruguay pero Uruguay para mí es más cómodo son torpedos ambos pero este es de Uruguay más grande y este es el torpeo de Argentina que este ha tenido muchos salnos yo tengo tomando mate alrededor de 30 años para ser exacto 30 años exacto 30 tomo mate este lo compré en creo que fue en Amazon y este tiene hasta el nombre del podcast mi apellido Bocaranda Radio este era el el podcast ahora lo cambié a Bocaranda Bocaranda Podcast pero se confundía mucho este es una belleza esto es plata no sé si está muy cerca permiso porque sé que cuando uno hace así parece que te estuviera agarrando la barriga uno no y cuando a veces la gente dice ay ven para acá y agarras allá abajo pero espérate sobre todo cuando lo ves con un VR ok este es el Stanley ok mucho esto es muy de los argentinos la marca argentina los americanos aunque Stanley es una marca americana no es el favorito de los americanos no 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 el americano eso le da alergia porque le digo que le da alergia es porque no lo ves con los americanos blancos los blancos ves la marca esta llamada Yeti esta es la marca este me gusta nada más para estar con con los amigos de Argentina pero le voy a decir los beneficios de este y vas a comparar el otro ya yo los probé y sé cuál es el mejor ok este es el la gama más fuerte de Stanley o sea esto ellos este es el top lo que dicen que guarda más lo mejor que se yo lo más fuerte ok aquí tengo agua de la tapa de eso tengo aguita porque es para hacer el mate que tengo acá y este es Yeti también ¿Ves? aquí lo tienes Yeti Ok Yeti Yeti Tu besas a alguien como un Yeti Yes ¿Cómo estás mi hermano? ¿Entiendes? Hey how you doing my brother Ayugar a Yeti eh Ayugar a Yei Tengo toda la gama de Yeti Uno igualito a este Muy muy hermoso el color todo 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 es muy hermoso Me gustan las dos marcas Pero Yeti es Yeti Para limpiar el Yeti La gente que toma café se pega eso Le echas de esto Inmediatamente ufff Limpia esto impresionante Pero es bastante peligroso o sea que hay que saberlo utilizar Pero te limpia chévere o sea no tienes que hacer más nada Echale un poquito Con un poquitito que le eche te quita el fondo y te lo pone brillo en un 2x3 Es impresionante la calidad de eso pero es costoso Está costando lo que 40 dólares Realmente no me acuerdo pero sé que es un poco costoso Entonces Y el olor es muy fuerte Lo deja lentecito todo 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 Es impresionante No se puede limpiar con otra cosa Esta marca es Increíble para eso Entonces te deja todo opaco y feo ¿no? Entonces le echo esto Así Ok Un rato Y después Queda eso Así Así de brillante Es increíble Vamos a meter agua El agua no puede hervir Solamente en estos 30 años que tengo tomando mate Lo hago de esa manera Lo hago de esa manera De todos estos mate Estoy hablando del Lempace Me parece súper cómodo este Y este también me gusta Esta de calabaza también me gusta Bastante Porque son bastante cómodos Lo hacen así Para las personas que están nuevas Seguramente hay mucha gente que está viendo que son Somamente expertos Lo más seguro que yo tengo más tiempo Siendo ellos argentinos Yo tengo más tiempo que Tomando mate que ellos Porque por mi edad ¿no? Bien Tengo previamente agua Que sacas de allí Caliente Y la dejas reposar Ok La dejas un ratito No lo puedo voltear Tengo la montañita aquí Echas el agua acá Ok Esta el agua La dejas que se Que crezca Que se repose Que se Mi hierba es argentina Porque la hierba de Uruguay Es más gruesa Y los cortes Y un poco más amarga Me parece a mí Aquí está Entonces ¿Qué? ¿Eres de Boca? Aquí la gente de River Todas estas gente son de River Sin embargo Estoy con los dos Uno por corazón Y otros porque son buenos Todos son buenos Todos son buenos Son los mejores equipos Y es una rivalidad muy fuerte Se odian Pero odian Odian la gente Mira Una venezolana Que está casada Casada no Está de noviazgo Con un muchacho argentino Mamá argentino Y papá colombiano Resulta que ella La chica Le dio A este joven Que Apoya Boca Le dio una Preciosa Le costó 74 dólares De estas camisas O camisetas Pero Terrible Ese hombre se puso De todos los colores ¿Cómo es posible? Esto no puede ser O sea Agarró Una molestia Ya está hinchadita Ok Una vez que está hinchada Le metes la bombilla Yo tengo unas cuantas bombillas Ok Aquí está Ya Tiene agua Ok Le metí la bombilla Me gusta Una bombilla Que son gruesas Las que son Cheverísimas Entonces ahora Le pones En la parte Donde no está la montañita Donde está la bombilla Ahí está Ya Entonces Deja un rato Genial Y listo Este primero La gente a no le gusta La gente lo bota Algunas personas que veo Que lo bota Yo no Ya me lo tomo A mí no me sabe feo No sé por qué Le sabe feo a todo el mundo Ay Ya me lo sé Es frío Obviamente Pero A mí me parece que No le veo la diferencia O sea así Claro Métete caliente Y lo otro Son treinta años Metiéndole ahí Y cuando a veces No tienes agua caliente Y estás trabajando Y estás fuera Y tienes agua Pero no caliente Está tibia Te lo metes ¡Brum! Pruébele usted señor Métale ¿Ya? Ok Miren Una de las cosas Que para mí Es fuerte Siempre me ha parecido fuerte Aunque en los comienzos Lo vi normal Era El compartir Hermano Cuando compartes Obvio que te estás Pasando bacterias Y pasando Ciertos virus De boca en boca Y si son cinco Esos cinco Se transmitieron Eso Si alguien Tiene Cualquier enfermedad Se lo pasan Hay muchas enfermedades Entonces A nivel De Cierta bacteria Tiene cierta enfermedad Se la puedes transmitir No es tan De higiene Entonces A nivel de mi gusto Es que podemos tener Cada quien un mate Sería espectacular Pero esto no lo inventé yo Eso ya está así Ya no importa Mire hace poquito Me pasó Estoy hablando De que aquí Hay Gente que ha muerto Gracias a Que se transmitieron Pasándose Puede ser una bebida Un mate O lo que sea Y no tomaron La precaución Yo tengo Amigos Que me dijeron Directamente No estoy diciendo que me dijeron Por un mate No estoy diciendo eso Pero que me dijeron A través de La enfermedad Que no se puede nombrar Porque la detectan Y en sí Esto debería ser individual Porque es como Tomarte un refresco Como tomarte Una coca cola Tú te estás tomando Una coca cola O una pexicola Y tú no se la vas a dar A nadie más Sucia Sucia Por acá Sale un poquito Para limpiarlo Esto lo limpio Cada abeja Al mes Más que suficiente Para mantener Esto limpiecito Quedamos Con que Con este A ver cómo quedó Miren Quedó Muy, 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 muy limpio Ok Ahora La dejó Por acá Reposar El Yeti Que no lo consigo Destaque Yo pensé Que estaba por acá Por alguna razón Ella le molesta Algunas cosas mías Como que Ay, parece que tiene Tantas cosas Y me los guarda Pero ese Yeti Tengo Diferentes Tamaños El más grande Parecido a este Es muy costoso Y por eso que La gente No va a tener éxito En Sudamérica Porque es muy costoso Este Es barato En Estados Unidos Pero Este costó Como 74 dólares Aquí Ya debe costar Como 100 dólares No sé 115 Por ahí Que es parecido Al que vale 50 O 40 Pero el otro Se mueve Entonces que es fijo Nada más Y de paso Dicen que Que guarda más El calor Y toda la cosa Comparándolo Con el Yeti No Es tan fuerte Y quería Mostrarle esto Esta goma Que tiene acá Es una muy buena idea Que este tiene Una goma Que no puede utilizar Esto como un vaso Está súper chévere Aquí abajo No trae Entonces se raya Así que lo que hice Le tuve que poner Esto Eso lo puse yo Ok Comparado Con otras marcas Que si ya pensar En eso Y si Tiene toda su protección Pero este Tiene una goma Muy buena acá Está muy bien pensado Este Vuelve y te repito Este es el mejor De la gente Stanley Y tengo Este otro También marca Stanley Este conmigo Tiene Yo creo que Unos 4 o 5 años No tiene mucho Este tendrá Unos 10 años Esta es la marca Stanley Ahora No tiene marca Por acá Osea si tiene aquí Que dice Stanley Pero no tiene por fuera Y la mayoría de la gente Del Yeti Bueno aquí si tiene Stanley Aquí afuera Nada más Seguramente aquí Pero lo tapé Seguramente aquí Pero lo tapé Pero aquí si lo tiene Stanley Ahora Ah mire Este es otro Stanley Este también Stanley Este es Para mi Uno de los mejores Pero no tiene tampoco Seca protección aquí Osea Se te raya O Entonces hay que ponerle La protección Yo compré Esas Esas gomitas Una gomita Permiso ¿Ves? Entonces lo que hago Es picarla Esta goma Y se lo pones En la parte De abajo Por ejemplo Aquí Este lo puedo picar En cuatro Ve Aquí pica en dos Y aquí en la mitad En esto Que tiene que estar seco Y limpio Esta este Le pones aquí En los lados Donde dice Stanley Lo voy a poner acá Ve Quito la protección Y así mismo lo hice allá O con el otro Stanley Lo puse aquí Aquí puse uno Ahora le voy a tapar el Stanley No debería tapar la marca Por respeto No por otra cosa Pero por respeto a la marca Para gente Que hace esas cosas No le gusta Que las marcas Le pongas stickers Los tapes ¿No? Lo he hecho Y después me llaman Y me dicen Porque me tapas mi marca Y me manden otro Si ellos lo están viendo Mándame otro Para hacer otro Sin taparle el Stanley Aquí está Entonces Quedó así Entonces ahora Cuando lo pongo acá No se resbala Si le pongo de lado Suena porque Pega esto Ellos deberían Le he puesto un aro De este material Aquí alrededor Y nosotros Nos tenemos que estar inventando Esto es Falta de ideas De la gente de Stanley Tiene Esta gente Del Yeti Este es Stanley También No tiene Eso Entonces ¿Qué sucede? Se da Todo abollado Son muchos años Esto tiene muchos años ¿Cuánto costará Esto En la actualidad? De repente Ni existe Eso fue hace Muchos años atrás Y estaba La iglesia está espectacular Porque esto Tú lo puedes desarmar Y lo puedes limpiar Por dentro Esto es muy inteligente Muy, muy inteligente Entonces Sirve Para La gente amante del café O los que Toman El mate colado No No sé Bueno Ahí tiene La ventaja de tomar mate Sirve Para Infocarte Sirve Para Para Las personas Para Que le dicen No, no, no Tienes que Eliminar El café Te dicen Mira Hay que Eliminar Adicciones O Pastillas O Esas Que te dan Que te quitan Ansiedad O algo así No hombre Quítate la pastilla Tómate Para Contar al doctor Pero Debería de probar Tu mate Si te quitan Ansiedad Te quitan También El hambre Si tienes mucha hambre O mucho hambre Como se diga Lo correcto Entonces Eso sería Espectacular De Los que me gusta A mí Me gusta el imperial También el estilo Este cañonero Que viene también Con una cinta Muy bonita Esto que taqué Fue que le eché De esto Por fuera Nada más Por fuera Porque tenía manchas Y eso Lo Le quitó No solamente Las manchas Lo ideal sería Que También Utilizaras uno de éste Cuando esté caliente Que tenga Que te diga Exactamente Cuál es la temperatura Del agua Para que lo lleves A 80 Que es Como le gusta A la mujer De Argentina Le pones 80 Y es Si Le pones Menos Entonces Se te va a enfriar Muy rápido Le pones 80 Y lo puedes Inclusive Tomar Hay una Me parece loca Poca idea De que si tú Lo pasaste de 80 Entonces Ya esa agua No sirve Si hierves Te descuidaste No es Le puedes poner agua No Ya La bota Eso me parece Un algo absurdo No creo en eso Es lo que yo pienso Si está muy muy caliente Dejo que repose Que llegue a 80 Y la tomo O sea Como ya está a 80 La puedo usar Cuando se consiga El Yeti Te voy a mostrar El Yeti Grande Así como este Ok No tiene Esto Esto me parece Estarles mejor Porque tiene esto Nada más En si Lo demás Por dentro Es igual Muy parecido El calor Ambas son muy parecidas De verdad Que lo he chequeado Y una diferencia mínima Quizás unos cuantos grados A favor del Yeti Y el precio Es muy muy elevado De Yeti Comparado Con eso Así que Para una amante del Yeti Obviamente esta gente Da la vida por esto Los americanos Los americanos No son de De Stenrich Solamente los argentinos Son amantes de De Stenrich Por lo que los americanos Me ven con eso Y dicen Uy Uy No lo entienden Entonces En si El día que Yeti Inventa algo así Uff Van a tener Mucha gente Que están Los argentinos Que están acá Que conocen De Yeti Que son muy pocos Porque están Con la gente Que habla español Pero cuando tocan A los americanos Y conocen Un poquito la diosincrasia Del americano Ya van a conocer Acerca esta marca Llamada Yeti Que viene siendo Mire Yo he hecho la prueba Mire que tengo esto Bien Te mantiene unos Alrededor de 8 grados 10 grados A las 24 horas A favor del Yeti Imagínate lo fuerte Que es El Yeti Ambas son americanas O sea Ambas son americanas Pero Yeti es Yeti Voy a conseguir Esto Conseguí El Lozart Estos que están acá Prácticamente Aunque se vean Diferentes Prácticamente Cargan Muy Pero muy Parecido Este Tiene 1.5 1.7 Y Este Tiene Total Creo que Debe ser Un poquito Más Dice 68 64 onzas Pero 64 onzas En Definitivas Yo lo he hecho Agua Le pongo agua acá Y lo meto acá Y puedo comparar Estos Son prácticamente iguales Estos Pequena Diferencia Entre Estos Son Muy Buenos Puesto Esto Ya está Al día siguiente En Ozark Y está Caliente Y esto es baratísimo Es sobre todo De la compañía Walmart Este es más Un poco más caro Y este es carísimo Hay mucha gente Que se ha levantado En contra del Yeti Porque está sobre valorado Es demasiado caro Es una locura entonces ahorita ya los precios se dispararon nuevamente entonces para comprar esto la gente dice es absurdo cuando puedes adquirir este por muy buen precio este sale en 70 dólares algo así lo compré yo está de estar un poquito más pero el mejor 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 de la marca Stanley así que es depende de usted y de mate obvio de que hay de estos que tienen adornos muy buenos obvio que todo este que me lo dijeron que era plata yo pensé que no lo era inclusive un vídeo hable de que se me ha manchado y se nos es plata limpiado con un limpiador de plata directamente sí directamente y vámonos y quedó bien limpiecito entonces va a dependir de cómo tú lo cuides esto que está acá si le echas mucho agua se desborda un poquito te manchas y mancha es impresionante cómo se mancha tan fácil es bueno estar dejándolo limpiecito porque si le dejas quiero ahí me queda la huella y para limpiarlo y a pasarle muchos limpiadores así que en este cabellito de batalla con esto batalla que hoy cuando lo compré este creo que este fue cuando llegue de mayana me lo regaló una argentina que estaba trabajando ella esta argentina estaba trabajando en la playa en un sitio donde venden arepas y empanadas venezolanas y entonces había dentro habían eran argentinos si había venezolanos pero había en ese tiempo estoy hablando de hace 30 tengo 30 años en los eeuu 32 33 años eso hace 20 años cuando llegué a miami cuando llegué a miami llegué a ese sitio y había muy pocos venezolanos acá muy poco entonces a bien restaurantes venezolanos muy pocos pero trabajaban eran argentinos en la mejor arepera que está en el toral era estaba en una argentina ahora esa arepera hay he visto que están ligados argentinos venezolanos argentinos con venezolanos pero esa mujer era la espera muy famosa ayer en argentina es como ahorita yo soy venezolano hablando de mate y le dirás qué locura venezolano hablando de mate sí y de locura una argentina haciendo arepas venezolanas y eran las mejores arepas también nada más existe pero buenísima y bueno usted era mucha mucha fama y la gente iba para allá y no le importaba todo esto y mira mi amor las arepitas vamos salía 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 y lo hacía muy bien te diré te diré la argentina y una salía casas menos riquísima señores hablando de todo un poco si tú quieres mantener tu madre bien limpio fuera de cualquier estamos quitando la humedad estamos quitando el hongo tiene que colocarle papel papel que limpia después hay gente que no le echa agua yo tengo yo he estado con varia gente dice así estupidez agua blum blum listo lo seca y chácala así que eso son tonterías no que eso no hay que echarle agua y lo seca y lo deja la hierba dentro lo más seguro que va a producir más hongo son más en porque porque estás dando un agua un ecosistema muy muy adecuado para que se produzcan los ojos si tuviera me recuerda que le está dando el alimento un hongo obvio que te va a tener un bate más limpio entiende porque si tú le dejas todo eso lo sacas y lo que se hace seguramente más negro más oscuro más menos atractivo para alguien que va a tomar de tu mate en mi forma de pensar siento de que tiene que venir una un cambio con respecto a que tiene que la gente de tomarse su mate personal a mí no me digan egoísta pero si tomando mi mate mi mate a mi me gusta estar repartiendo la bombilla si alguien me dice ay quiero mate quieres mate claro voy y hago un matecito chiquito o lo que sea para que se lo hago ah pero yo quiero el tú y por qué si es lo mismo hasta el amor mío y sabes tú si qué tipo de bacteria o virus que sabes tú a cuidarse señores pienso es muy lindo el mate pero eso es pasarse boca en boca mira hay que tener un poco de yo no puedo tomar ni de mi hijo de boca en mano un vaso lo tomó mi hijo no ni viceversa yo veo a mi hijo me dijo que no pienso así una cultura nada de malo yo solo puedo tomar a una si tú tienes tu esposa o tu mujer tienes tu esposo pues pienso que está bien pero a un hijo un hijo pues que tiene mucho cariño para el coño es mi hijo así que te vas a meter cuando estás haciendo pupú es tu hijo y la cac no 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 o se está bañando no verdad tiene que tiene privacidad esto es privacidad utilizo este por su comodidad pero si yo necesito que ese agua mantenga el calor por más tiempo debería ser que yo tenga el hielo definitivamente bye bye